Durante el 6 y 7 de marzo pasados, representantes de 12 países, miembros del convenio Andrés Bello más Argentina y Costa Rica como invitados, se reunieron en Bogotá en la búsqueda de estrategias para fomentar ambientes escolares sanos que promuevan la convivencia y la paz. Fundamentalmente queremos que la propuesta pueda llegar al aula, pero además tiene también como sustento el tema de que pueda convocar a los padres de familia, es decir, lo que creemos desde el convenio es que la formación en ciudadanía no se resuelve desde la escuela sola y que los padres de familia son, digamos, unos actores fundamentales para poder lograr que los niños se formen en ciudadanía. Es proponer que en esa formación se trabaje el tema de resolución mediada de conflictos, se trabaje el tema de la importancia de la ética para la formación ciudadana y que podamos trabajar, digamos, qué es lo que significa para los maestros también el tema de la ciudadanía, la convivencia y la paz. Entonces pueda darnos para organizar un documento que les muestre a los ministerios, mire un poco lo que están pensando sus maestros sobre este tema de ciudadanía, mire las propuestas que hace para que ellos desde ahí, en términos de la política misma, pues puedan revisar sus políticas, ajustar sus programas y pueda hacerles de mucha utilidad al trabajo que vienen ya haciendo cada uno de los ministerios. En la mesa de trabajo se consolidó la propuesta expuesta en el proyecto de ciudadanía para la convivencia y la paz en las escuelas, la cual nació por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional. Quien lanza la propuesta es la ministra María Fernanda en el 2012, o sea, es ella quien le propone a los demás ministros que el tema de ciudadanía sea el foco y sea el centro del trabajo en esta etapa y en este cuatrienio para la organización del convenio Andrés Bello. Además de exponer y debatir las ideas, el evento sirvió para establecer acuerdos para la ejecución del proyecto.